Tenemos conexión telefónica con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Buenas noches, señora Abascal. Muy buenas noches. Ahí está usted, ¿verdad? Sí, sí, aquí estamos. ¿Y cómo ha transcurrido la manifestación de Vox ante esa delegación del gobierno? Bueno, era una manifestación convocada por entidades de la sociedad civil catalana que Vox ha apoyado. Y ha transcurrido con tranquilidad porque parece ser que la CUP ha demostrado poca capacidad de convocatoria. No ha venido nadie a entropecerla. Ahora no ha ocurrido realmente nada y nos hemos limitado a exigir lo que esta concentración viene exigiendo desde hace mucho tiempo, que es la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía. Además, en un día tan grave en el que ha habido un nuevo episodio del golpe de Estado a plazos que estamos viendo hace tiempo. Bueno, entonces mucho mejor que no haya ocurrido ningún incidente. Pero déjame que le pregunte, señora Abascal, ¿qué cree usted? ¿Qué medidas inmediatas podría tomar el gobierno ante esta situación? ¿Cuáles cree usted? Tiene que dejar de ser una estatua de sal petrificada en la ventanilla del Tribunal Constitucional y dejar de esconderse detrás de las togas de los magistrados y de las faldas de Angela Merkel pensando que Europa nos va a salvar. El gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, aplicar nuestra Constitución, en concreto su artículo 155, y tiene que perseguir penalmente a todos los culpables del golpe de Estado. Vox ya lo ha hecho, hoy mismo hemos presentado una querella contra todos los miembros del gobierno. Eso le iba a preguntar, señor Abascal, todo ello a pesar de no tener representación parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pero tenemos sentido del deber y cumplimos con aquello que queremos que tenemos que hacer y nosotros como ciudadanos españoles sensatos y como patriotas no podemos permitir que la unidad de España sea puesta ante la de juicio y las leyes pisoteadas. Y por eso hemos actuado y hemos insigido al gobierno que actúe y que detenga preventivamente a los golpistas y los ponga a disposición judicial. Señor Abascal, sinceramente, ¿cree usted que va a tener lugar la votación del 1 de octubre, ese referéndum y esa consulta? ¿Van a impedirlo? Pues realmente no me atrevo a lucubrar sobre ello, ni el modo en el que lo harán. Hasta ahora solo ha habido una experiencia de esa naturaleza y lo que hizo el presidente del gobierno fue no darse por enterado y plantear las cuestiones desde un punto de vista administrativo. De una o de otra manera harán algo para intentar correr las urnas y yo creo que el daño está hecho hace mucho tiempo. Lo que no puede hacer el Estado es seguir de brazos cruzados sin actuar y no dándose por enterado del gravísimo desafío a la Unidad Nacional. Pues señor Abascal, nos alegramos de que no haya ocurrido ningún accidente con la CUP. Muchísimas gracias por habernos atendido. De acuerdo, gracias a vosotros. Muy buenas noches.